¿Cuál será el segundo edificio más alto de Brasil? Pues la respuesta es One Tower o Una Torre, que es un rascacielos en construcción que se espera que se acabe en el 2022, que está ubicado en la ciudad de Balnario Camboriú, en el sur de Brasil. Cuando esté terminado será el segundo edificio jamás construido del país y el cuarto rascacielos más alto de América del Sur, con sus 280 metros de altura. El One Tower es una sociedad entre la constructora FG y el empresario Luciano Hahn. Y va a tener 70 pisos y 5 ascensores. Y la verdad esperemos que se haga por el bien de Brasil y Latinoamérica. Y sí, la verdad sería bastante innovador, estaría en una zona la verdad, bastante lujosa y futurista e innovadora. Y ya, la verdad sí me interesó mucho este tema, porque la verdad sí, ya son muchos rascacielos los que se planean hacer en la TAM, y mejor dicho en Latinoamérica. Y sí nos haría ver cada vez como un subcontinente más primer mundista, que es lo que la verdad quiero que logremos. Eso es lo que yo quiero que logre la TAM, ser un continente primer mundista. Aunque ya lo somos en algunos aspectos, pero yo lo que quiero es que lo seamos en más aspectos, no nada más en 3, 4 o 5. Quiero que seamos en más aspectos como Europa o otros continentes. Y ya, la verdad quisiera escucharlos a ustedes en los comentarios a ver qué opinan sobre esta torre o sobre la TAM y su futuro. Si les parece bueno, malo o supremamente malo. A mí en lo personal me parece que es bueno. Y ya, ahora sí vamos con los saludos del día. Y ya, suscríbete, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos y comenta a ver qué opinas sobre este proyecto y sobre el futuro de la TAM como ya habíamos dicho. Y recuerda que la TAM siempre será potencia mundial.